¡Suscríbete al canal! 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 comunicación, las plantas tienen un lenguaje bien específico, que es por ejemplo una flor, simplemente la verás danzando alrededor del sol se mueve alrededor de él y lo va buscando, entonces eso ya es un movimiento y eso ya tiene un lenguaje entonces imagínate, si al moverse vibra, entonces tú al hablar con ella, esto que tengo yo de espacio invisible realmente son vibraciones yo le digo a la planta cosas lindas la planta florecerá mejor y durará más si solamente pongo la planta ahí como adorno y se me olvida la planta hace su chamba está ahí bonita y tal, pero pues como ni la pelas, entonces su ciclo pues termina más rápido porque está cortado eso es súper interesante la verdad y también queremos adentrarnos un poquito más a cómo se interactúa tanto el arte, la terapia, el universo y el sagrado masculino que también habíamos comentado al respecto pero vámonos a comerciales ahorita y ahorita que regresemos nos platicas un poquito más a fondo de eso, está la verdad súper interesante esto igual y probamos también chocolates por favor no se vayan así es también estamos aquí en Purific los teléfonos se los va a decir es 694-1990 y en El Paso, Texas 915-238-8425 así que llame ya continuamos en Calcetín de Roto llega por primera vez en Juárez el cantautor juvenil más exitoso del momento Sábado cantando todos sus éxitos vive una noche inolvidable presentando su nueva gira Eterno Tour Sábado 20 de mayo 8 de la noche Centro Cultural Paso del Norte venta de boletos ya venta de boletos ya ¿Qué tal amigos? Yo soy Adrián Uribe y yo soy Omar Chaparro y juntos somos ¡Imparables! Vamos a estar el día primero de abril ¿en dónde Omar Chaparro? En Las Cruces Nuevo México Sí señor en Pan American Center funciona a las 7 de la noche compran sus boletos porque se acaban no se lo puede perder ¡Imparables! Y regresamos acá si tiene ropa aquí en Purific Nature's Pub pasándolas pasándome la muy padre y yo aprendiendo no que sin embargo estoy aprendiendo un poquito de los tipos de trabajos consultas terapias que estaba escuchando que también hacen algo así para los hombres ¿verdad? que ya hacía falta por favor porque pues ya sé que todo se trata de nosotras pero nos pueden decir un poquito no claro que sí claro que sí pero les voy a dar la oportunidad de que hablen de ustedes gracias por favor si nos puedes informar a ver ¿qué más hacen aquí? ¿qué más te encargas? ¿el sagrado masculino? sí el sagrado masculino el sagrado miren de entrada es que nosotros los hombres no de una manera no es tan fácil acceder a saber qué es lo sagrado ¿sí? de repente decimos estamos tan compenetrados en tanta cosa que se nos olvida realmente hacer algo sagrado ¿ok? y el sagrado masculino implica que tú refuerces tu masculinidad sin pisotear tu feminidad porque amiguito tú, yo, él, él, él y todos los hombres tenemos lado femenino ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Alex no el tochos tochos no se me queda fuera ¿ok? todos tenemos ese lado femenino que muchas veces pisoteamos y que muchas veces el masculino lo exacerbamos tanto que le quitamos lo sagrado solo lo llenamos de testosterona es como cuando dicen los hombres no lloran exactamente el sagrado masculino también llora también siente también necesita una horma espiritual y también necesita darle una honra a su propia mujer interior y a la mujer que tiene afuera es que suena muy difícil eso claro que no es que suena que no sabemos cómo hacer eso es que se escucha muy interesante pero lo único que siendo dentro de lo masculino la lógica es como que nuestro compañero que siempre tratamos de recurrir entonces a nivel lógica uno piensa masculinidad ah pues nos metemos testosterona cuáles son los alimentos etcétera etcétera que puede generarte eso tomar tomar fumar pero dinos porque realmente es importante conectarse con ese lado femenino y no pisotearlo porque yo quisiera que todos estos chavos con los que convivo casi siempre sepan hay dos femeninos mira es bien porque es importante el mensaje porque es importante porque aún así que uno siendo masculino tenga la dirección y la acción que es lo que ejerce lo masculino si tú no tienes sensibilidad y si tú no tienes respeto por esa sensibilidad entonces tu dirección se pierde ok entonces ese es el punto y sobre todo que no es que se pierda solo a nivel afuera es que tú te pierdes y entonces empiezas a ver dónde demonios te quedaste si y el mensaje es como como le doy una honra a mi masculino primero aceptando si que soy un ser lógico que soy un ser masculino pero también aceptando que puedo sentir que puedo amar ok si y que soy libre para hacerlo primero conmigo ok porque si yo lo hago conmigo entonces puedo hacerlo contigo entonces estoy entendiendo un poquito perdón estoy entendiendo un poquito que para poder llegar a honrar a tu masculino tienes que honrar primero a tu femenino o no regularlos ok tanto darle a su quitar a uno como darle a su quitar al otro es que el hombre tiene x y oye pero una pregunta nada más por como lo estás mencionando y manejando o sea lado femenino de los hombres porque lo estamos atribuyendo a como a llorar o estar sensible como que suena a que estamos describiendo tal vez o sea no generalizando pero el ser mujer es porque vas a ser sensible vas a estar llorando o como si me puedes explicar un poquito más fíjate es equilibrarlo solamente es equilibrar porque tanto la mujer puede no llorar y puede esconderse y puede ser más hombre que uno de uno como viceversa ok como el hombre pues puede totalmente ser muy femenino no tener acción vivir en el agua totalmente en la lloriqueada en la queja y ahí está su femenino más alto que el masculino por decir es más aceptado por la mujer llorar y sentirse triste que un hombre exacto sin embargo no se refiere solo al acto de llorar o no se refiere solo al acto de sensibilizarte sino se refiere a tener un balance ok entre pensamiento acción que es lo masculino y emoción y creación que es lo femenino ok ahora por ejemplo algo que en otras dinámicas o talleres hemos escuchado es el hecho de poder llegar a un máximo masculino que no tiene que ver con el machismo no no entonces todo lo contrario como podemos llegar a eso como es el camino para poder realmente concientizar a los hombres y también a las mujeres porque muchas veces ya traemos patrones de conducta donde dices los hombres no lloran y tienes que ser bien machín y tienes que jugar fútbol soccer muy pesado o sea ¿qué es eso? muy pesado lo rudo lo rudo lo rudo lo rudo lo rudo entonces hay mucha ignorancia al respecto de eso sí que la hay sí que la hay mira por esta parte yo lo que puedo agregar es que hay que tocar todos los puntos ok hay que tocar el ser sensible como hay que tocar el ser dirigido hay que tocar el ser enfocado como hay que tocar permitirte no serlo también como los tocas como los tocas dejándote ser de que tienes ganas ok si tú tienes ganas de llorar porque tú solo te reprimes claro porque es discierto muchas veces voy a llorar me siento triste o algo me lastimó y es de ah no pero yo estoy programado a que soy hombre y pues no no me voy a llorar o deja tú mira por ejemplo cuando estás en una reunión y que tienes ganas de bailar y no lo haces por el que van a decir mis amigos exactamente en pocas palabras es dejar de de reprimirse y ser y disfrutar el momento es por eso también que hay danza y todo ese tipo de actividades sí de hecho ahí me llaman mucho la atención esas maracas ya quiero ya quieres dar ya quieres dar ya hablan las maracas si tú sientes y que son para provocar sonido mira si él no siente yo sí siento si él no siente yo sí siento vamos a ver yo también una maracita ok mira es interesante porque todos los elementos artísticos esto es algo muy antiguo ok y era una maraquita era alguien con su maraquita símbrame símbrame exactamente pero realmente si tú empiezas por ejemplo esto es un esto es un ejercicio práctico ok si tú te agarras una maraquita tú solito ok y te sientes sensible aguitado derrotado abatido eni sí entonces agarra una maraquita siéntate en el piso si puedes mejor con todo pegadito al piso ok y simplemente empieza a hacer esto ¿qué va a ser esto? el arte de escuchar de empezar a sentir un ritmo ¿no? de empezar a ver aquí ¿qué estoy haciendo? que estás jugando estás jugando entonces ¿qué significa eso? te estás dando un tiempo que generalmente el hombre no se da ok entonces si tú te das ese tiempo de observar vas a empezar a sentir a cantar a recortar ok y eso es lo que hace de tu espacio algo sagrado que tú le des un significado ok entonces ahí es cuando se regula el sagrado masculino porque no se no requiere ser el sacerdote que todo el tiempo ay sí no, no, no o sea es en el día a día ok era justo lo que te quería preguntar porque ok bueno vamos a poner que vengo a un taller bailo brinco me muevo me conecto con la tierra y tal vez ese día ya estoy me siento bien o me siento así como que ya mi energía está en balance pero tendría que hacerse día a día o cómo es que funciona este proceso pues sí el proceso es que te respetes día a día ok y una vez en que tú encuentras ese respeto pues es es lógico que vas a empezar a tener una vida muy diferente ¿por qué? porque ni tú mismo te vas a permitir comunicarte de la manera en la que lo hacías pisotear de la manera en la que lo hacías ahora por ejemplo yo sé que no no tiene nada que ver con preferencias sexuales pero usualmente puede encontrarse uno con paradigmas en cuanto a bueno es que si soy gay o si soy lesbiana tengo mi masculino más fuerte y las lesbianas quieren ser más masculinas no en todos los casos y los gays quieren ser más femeninos no en todos los casos pero existe también paradigmas en 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 todos los sectores o en todas las preferencias ¿cómo se maneja esto? ¿cómo puedes también dentro de una preferencia sexual gay encontrar un balance de decir esto es esto es lo que yo me siento cómodo a nivel femenino y esto es lo que yo me siento cómodo a nivel masculino? esa es una pregunta bien interesante primeramente porque mira efectivamente no es una cuestión sexual ¿ok? es una cuestión cognitiva de tu propio conocimiento ¿sí? y evidentemente si decidiste por alguna razón nacer hombre o mujer ya ahora ya si te quieres cambiar de sexo pues ya también ¿no? ya se estila mucho Roberto 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 no pero el punto es que lo primero que tienes que entender aún tengas una preferencia sexual sea la que sea es que decidiste ser hombre o mujer ¿ok? y que tienes las dos energías seas heterosexual bisexual tetrasexual equisexual ¿ok? entonces quieres hasta más energética exactamente entonces ¿qué es lo que te conviene como gay? pues reconocer tu lado hombre para que entonces puedas realmente jugar y explotar de manera adecuada tu lado mujer ¿ok? claro entonces es tan simple como eso como las mujeres igual o sea una mujer lesbiana que generalmente es muy machín que es muy hombre que tú la ves de fuera lo primero que ella está haciendo es negando su naturaleza no sexual su naturaleza interna ¿ok? entonces eso es física interna física que es hormonal que tiene un montón de maneras de moverse por dentro igual que los hombres pero bueno nosotros desde otro sentido ¿no? muy interesante vamos a ir ahorita a un corte comercial me gustaría que cuando regresemos hablemos un poquito más del tarot y que nos des un ejemplo de qué se ve en este masculino sagrado para que la gente entienda qué es lo que está pasando qué es lo que van a vivir ya sabemos que se trata de reconectar lo masculino con lo femenino pero vamos a ver cómo se hace eso justo lo que no se despegue estamos aquí en río perdón en rancho caliente 7220 y el teléfono es 6941990 y el paso Texas 915 238 8425 no se despegue continuamos esto arranca pavio 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Porque tú te vuelves receptivo a recibir el mensaje de lo que estás hablando. Entonces, por eso viene la magia del tarot terapéutico. Y cada mensajito te está diciendo algo en ti que a veces puede no gustarte el dibujito. Pero ahí cuando no te gusta es cuando tienes que poner doble atención. Ok. Entonces, a ver, por acá, compadre. Ya me preocupé. Vamos a empezar por acá. A mí me tocó, son dos árboles, uno amarillo y uno rosita. Y dice friendliness y tiene un número dos. Exactamente. Ahí está, porque tienes... Quiere decir amigable. Y en otras palabras, friend zone. Exactamente. Eso explica todo. O sea, este... Tiene razón. Guau. No pudo haber agarrado a uno. Mira, explica. No les hagas caso a ellos. Explica. ¿Verdad? Ellos no saben. Esta es una carta que te está hablando de las relaciones y las emociones. Ok. Relaciones y emociones. Ok. Y ahí te está diciendo, si tú en este momento tienes una pareja, una novia o whatever. Quiere ser tu amiga. Si no, lo que tienes que realmente es ver el respeto que tienes tú a la otra. ¿Va? O al otro, porque también puedes ser un amigo. ¿Sí? Entonces, tú ahorita te están... Esa carta te está mandando a que veas cuál valor tiene tu propia amistad. Lo que tú das como amistad. Ok. Es lo que te está llevando hasta acá. Interesante. Va. A ver, querida. El mío, por ejemplo, son dos personas. Dice friendliness. Digo... Se lo quiere copiar. Es una copia. Es de las que iba y copiaba el nombre en el examen. Es que esto del friend zone le quedó hacia el 100. Por eso se me quedó grabado. Discúlpeme. El mío dice compromise, compromiso. Exactamente. Fíjate, este es el... Aquí esta carta te invita. Esta no es una carta de... Esa era una carta de emociones. Esta es una carta de tierra. ¿Eso qué quiere decir? De estar aquí. Entonces, ¿qué significa? Por eso dice compromise. Ese samurai realmente eres tu doble. ¿Ok? Son dos caminando. O sea, se compromete la que... Sí, Roberto. ¿Ya vieron? O sea, viviendo doble... Nos están describiendo. ¿Viviendo doble vida o cómo te refieres? No. No. Más bien es... ¿Por qué vivimos dos días? ¿Con dos novios? También puede ser, ¿eh? No, no, no. Ahí está el... Más bien es tú comprometiéndote a ir en tu meta y a llevar tus emociones. ¿Ok? Oye, pero si te gustó la carta. Claro. Que es la mía. Porque finalmente esa carta es para que te comprometas contigo. Más que otra cosa. ¿Ves? ¿Va? Entonces, venga, a ver. ¿Puedes, Roberto? A mí me tocó The Master. ¿Qué tal? ¡Oh! Un viejo barbón. O sea, ¿qué más, verdad? Un viejo barbón ahí. The Master limpio. Fíjense, este es el tarot de Osho. Osho es ese personaje que está ahí y que vivió hasta 1990. ¿Ok? Él fue un gurú que finalmente fue el que más trajo la parte del arte a ser realmente valiosa para terapias. Entonces, por eso yo juego con este. Y aquí este te está diciendo, muchacho, usted ya sabe muchas cosas. Lo único que necesita es reconocerlo. ¿Sí? Entonces, ese es el tema. ¡Usted es el blanco! Ok, vamos por acá. Híjole, este no lo entiendo. Está medio raro la imagen. Toca yo si me puedes decir que es. Exhaustion, que es como estar agotado. Ok. Entonces. ¡Ah! Las ojeras. ¿Y los que no creen el tarot? ¿Y significa algo el número nueve? Sí, significa que, por ejemplo, esta es una carta de acción. Ok, miren, les van saliendo una cada uno. Allá les salió una de agua, una de tierra. Este es el arcano mayor y este es el fuego. Ok. ¡Fuego, fuego! ¡Dámenalo, bombe! De ahí, de aquí, ¿qué tiene que ver? Te dice que, por favor, te tomes un momento o dos o tres para que realmente estés tranquilo contigo. Necesitas ir a tu tranquilidad. Ok. ¿Sí? Eso, el que tú te provoques estados de estar tranquilo, va a ser lo que te va a quitar lo cansado. No simplemente el hecho de descansar, no. Buscar tu tranquilidad. Ok. Ese es el punto. Súper. ¿Vale? Y yo floreciendo. Floreciendo, flowering. Y además, espera, y además, como que en el triangulito están todos los colores del mundo. Es morado, iris, que siente. Ese también es una carta de tierra también. Entonces, te dice, tú lo que tienes que hacer es reconocer cómo floreces. Ok. Y decir, sí, sí. Ya flor. Entonces, bueno, no, sí. Está creciendo. Está creciendo, está floreciendo. Claro. Ok. Entonces, lo que te dice es que aceptes tu florecer. Y que seas lo que seas, como seas quien tú seas, aceptes esa flor que también eres. ¿Ves? Entonces, eso se trata. El mío, ¿por qué no trae número? Porque precisamente es el último. Porque ya sabes todo, Roy. Ok. Ese no trae número porque es el último arcano, sí, el que cierra realmente todo, el maestro. Eres un iluminado, entonces. Tocayo, vi que sacaste tú una carta. ¿A ti qué te sale? A mí me sale que disfrute del día a día. Que realmente deje de estarme pensando en que si la meta de mañana me van a llegar 10 mil dólares, me llegarán. Es que simplemente... Pero que eso me preocupe hasta mañana. Exactamente. Esto es ve, por favor, y disfruta. Que aquí en Ciudad Juárez hace un montón de viento y disfrútalo. Ok. De eso se trata. ¿Esto lo ves en tus terapias? En mis terapias. ¿Es parte del arte terapia o estás separado? No, no, no. Es completamente arte terapia. ¿Y es solamente una carta la que saca la persona que está contigo o cómo funciona? ¿Nos puedes explicar un poquito más del proceso? Mira, una terapia conmigo te va a estar llena de arte siempre, sí, desde que tú llegas vas a percibir un aroma que yo ya previamente definí o que te vi, dije, este es el aroma que le toca a mi amiguito, sí. Y luego también es todo un compendio donde tú puedes estimularte con el sonido, con todos los recursos que por ahí voy a llevar. Todo esto para que se te vaya quitando todo el nervio y toda la ansiedad que por ahí ya traemos. Entonces tú una vez que entras a esta burbuja conmigo, simplemente te das cuenta de qué te está faltando, de cómo estás orientándote. Y a partir de ahí, a mí lo que me gusta mucho es hacerte una pequeña lista de pequeñas cosas que puedes hacer para que entonces se afiance lo que se trabaja. ¿Pero el aroma para qué? ¿Es para tranquilizar a la persona? ¿O si viene de un tipo de humor, este aroma le va a cambiar? ¿Es para eso? Sí. Entonces a mí, por ejemplo, ¿qué tipo de aroma? Mira, todo esto es fluctuante. ¿Qué quiere decir? Que a veces necesitas un tipo de aroma y a veces otro, pero muchas veces caes y reincides mucho con el que más te haga falta. Entonces, ¿qué tipo de aroma? Yo muchas veces le dejo a la gente también que elija qué quiere. ¿Para qué? Para que de una manera ponga a trabajar su propia creatividad. Entonces, si yo te veo así de entrada y tú me dices, ¿sabes qué? Es que yo a mí necesitan ser las cosas muy de la tierra. Necesito verlas, tocarlas para creerlas. Si ese es tu tipo de personalidad, entonces yo te voy a poner un aroma que más bien te eleve, que más bien te lleve a que te olvides de la tierra. A ver, chava, tú necesitas irte para arriba, vamos. Y ese es más o menos el cómo se elige. Claro, qué rico. Y luego, por ejemplo, gente que está interesada en una de tus consultas, ¿tiene que tener algún problema? O simplemente puede decir, ¿sabes qué? Voy a ir porque necesito guía, necesito algún consejo. ¿Usualmente qué tipo de gente llega? ¿Cuáles son las cuestiones que tienen? A mí me llega de todo y la verdad es que agradezco mucho que me llegue de todo porque cuando tú realmente requieres un consejo, no es que Hugo te lo dé, ¿verdad? Porque yo solamente me voy a poner enfrente de ti y voy a decirte, mira, chavo, esta es ta, 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 ta. Y esa va a ser tu terapia conmigo. Y no requieres tener un problema para hacerlo. Muchas veces la gente llega más bien con una necesidad de escucharse. ¿Ok? Claro. Entonces, eso es justamente lo que yo hago. Yo me pongo así como enfrentito de ti y digo, a ver, Chavín, vamos a divertirnos un ratito. Entonces, y es así, muchas veces incluso los pongo hasta bailar. Entonces, depende de lo que realmente necesites. Oye, también tienes otro taller que tiene que ver con los chocolates, o sea, lo voy a decir. Claro que sí, lo que vimos la otra vez. O lo maya, ¿no? También hay algo relevante a la cultura maya. La cultura maya, miren, de entrada los voy a invitar a que vayan a mi página que se llama soplosdeic.com, ¿ok? Y ahí en Soplos de Ic te vas a encontrar todo lo que yo hago, ¿ok? Básicamente, el solking, para que se vayan asociando con ellos, es la cuenta maya, ¿ok? La cuenta que tiene que ver con la espiritualidad. Los mayas tenían más de 18 calendarios, pero este es el que te habla de tu parte espiritual, ¿ok? Y lo que hago yo ahí es postear siempre mis videos, ¿ok? Donde todos los días, a partir de hace unas temporadas, voy diciendo día a día cuál es tu quim, ¿ok? Cuál es el quim del día y qué energía se trabaja. Entonces, eso es por una parte. Segunda, que me preguntabas el cacao. El cacao es un trabajo súper maravilloso porque es una medicina que no te la crees, ¿ok? De entrada, te sensibiliza desde que la tomas y la hueles, ¿va? Entonces, eso es maravilloso. Y aquí, el próximo lunes 13, creo que es lunes 13. ¿El martes 14? O no, el lunes 13. Lunes 13, es lunes 13. Tendremos un taller de pub, dance y cacao, que significa realmente llegar a beber cacao, a comerlo, a entenderlo y a bailarlo, ¿ok? Entonces, y mientras esté por acá, puedes, por favor, hacer tu cita conmigo, ¿sí? Para que vengas y orientemos cuál es la terapia que a ti más te favorece. Y con todo gusto, vamos a dejar tu alma ligerita. Aparte de disfrutar del cacao. Bueno, nos vamos a corte comercial, muchísimas gracias. Esta información está súper padrísima y regresamos con todavía más información de ti para seguir hablando también de los conocimientos maya. Entonces, no se vayan, casi tiene rotos. Cuando te inscribes a la Escuela de Negocios de Southwest University, formas parte de un selecto grupo de estudiantes destinados a convertirse en líderes en sus industrias. Las clases son impartidas por profesores altamente capacitados que fomentan la comunicación y el debate entre los estudiantes. Con una tasa de empleo de 86%, el éxito está a tu alcance. Obtén tu licenciatura en Administración de Empresas en sólo 3 años o tu asociado en sólo 15 meses. Ya contamos con becas y visas de trabajo para estudiantes internacionales. Southwest University makes you happy. Las bandas que han hecho vibrar al mundo tienen su propio escenario y cada jueves tienen su propio tributo. Speaking Rock. Además, disfruta de la mejor cocina del paso. Cortes exclusivos. Todas las bebidas. Speaking Rock. Todo puede pasar. Santo Dios. Para más información de nuestro calendario de tributos, visita SpeakingRockEntertainment.com Bien, entonces, señores, revisamos a Calcetines Rotos. Y es que sabes que ya me prendí, fíjate. Ay, 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 que pena me das. Ah, no, eso no es. Ay, bueno. Sí, eso es bueno. Ya me estoy eliminando. Tú suéltate. Oye, Toqueyo, mucho que platicar con respecto al tarot. Ahorita, fuera de aire, estábamos platicando precisamente una diferencia, ¿no? Jorge, tú tenías la pregunta. Sí, no, es que yo le comentaba que me llama mucho la atención siempre que yo, la verdad, antes realmente por calcetines empecé a exponer un poco más a lo que es el tarot porque yo no creía en eso. Es decir, como, ay, sí, eso que son cartas y te lo adivinan y te leen el futuro. Pero siempre que nos hagan una, nos describen perfectamente. Digo, yo los conozco, me conozco obviamente a mí. Y digo, ay, sí, ¿qué? ¿Cómo? Y ahorita le preguntó, bueno, nos comentaba que hay dos tipos de tarot. Exactamente. Bueno, precisamente el tarot terapéutico, sí, y el tarot adivinatorio. Bueno, el tarot de Marsella, que es el más antiguo, es el que empezó a ser adivinatorio. Y tiene, y tiene, es un mapa. Donde, si algún como está puesto, pues bueno, lo vas entendiendo. Y este también puede ser un mapa. Pero la diferencia, la diferencia entre un verdadero, entre un tarot terapéutico y un tarot adivinatorio es que el tarot terapéutico te deja tranquila, tranquilo, ¿sí? Y el tarot adivinatorio te provoca cierta angustia. ¿Por qué? No, hombre, pues abismal la diferencia, entonces. Muchísima. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué te deja cierta angustia? Porque cuando te están adivinando algo, te están invitando a ver una historia que aún no te ha ocurrido, ¿ok? Entonces tú estás así. ¿No? De que será, no será. Y el tarot terapéutico, mira, ligerito. Y más del presente, ¿no? Ajá. Te dejan el presente y te da así cinco kilos de responsabilidad para que tú vayas y agarres lo que necesitas. ¿Cómo distinguir el tarot adivino? Perdón, porque yo no creo que se vaya a llamar tarot adivino. Entonces, ¿cómo vamos a saber? La gente que te lee el tarot de Marsella, que es la que te dice, yo te voy a hacer una limpia y te voy a quitar y curar y esto y lo otro, ese generalmente es el tarot adivinatorio. ¿Ok? Para que sepan. Exactamente. Y cuando alguien te dice, no, mira, yo utilizo el tarot como un método o una herramienta para entrar más bien en qué te está ocurriendo a nivel álmico. Ok. O sea, que puede ser a veces el mismo tarot, pero la interpretación de quien... Como el enfoque es lo que cuenta, ¿no? El enfoque, es el enfoque. Es el enfoque. Es el enfoque. Sigue siendo el enfoque. El enfoque es el que te va a dejar o tranquilo o angustiado. Ah, ok. Oye, retomando lo que estábamos hablando sobre la cultura maya, ¿no? Y sobre lo que sabes tú, ¿qué es o qué compartes tú aquí en Terrific Nation? Justamente ayer tuvimos un taller que se llama Introducción al Tiempo Maya. Ok, el tiempo, según la concepción de los mayas, tiene que ver con una frecuencia llamada 13-20. 13-20. Cada número, cada número tiene un valor que combinado da un resultado, ¿ok? Nosotros vivimos un calendario llamado 12-60, que es el calendario gregoriano, ¿ok? Lunes, martes, miércoles, enero, febrero, marzo, días, 12, 12 horas, tal, tal, tal. Esa frecuencia, 12-60, da el resultado de la materia, ¿ok? Entonces, al ser materia, todo es así contundente y fraccionado. Los mayas tienen 13-20, salido de las 13 articulaciones y los 20 dedos. ¿Ok? Y este resultado es tiempo, es arte. ¿Ok? Órale. Entonces, Tocayo, perdón que te interrumpa, por ejemplo, la numeración de 11-11 no tiene nada que ver con Maya. La numeración 11-11 te dice la maestría en el espejo. Dios. Entonces... O sea, cero que ver el deseo, ¿qué dices? 11-11, un deseo. No, pues sí es tu maestría. Tu deseo es 11-11, pide un deseo. Yo de todas maneras. ¿Sí puede? Sí, hazlo. Sí, vale. Es validísimo porque el 11-11 es la frecuencia en el día donde entra tu maestro. Entonces, ¿qué le vas a pedir al maestro? Entra Roy. Pero, o sea, ¿cómo hago que suceda también? Creyéndolo, amigo. ¡Wow! Esa es la mayor diferencia, ¿no? ¿Dónde está? Nunca lo creí. Es que es muy cierto lo que dice porque, la verdad, y yo lo comento con el tarot, antes era cero receptivo, así, ajá, sí, ajá, sí, dime todo lo que quieras, y ajá, 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 ajá. Pero luego ya aprendes un poco más, sales fuera del tabú de decir, a esas del diablo, a esas son puras fumadas, o sea, nada que ver. O sea, y ya empiezas a entender y decir, oye, es que sí es cierto. O sea, y si empiezas a sentirlo más, creerlo más, sí tiene un impacto en tu persona y sí te puede generar un cambio. Porque le da realidad. Perdón, no es tanto que llegues, yo creo que a la sugestión, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que tú mencionas, Jorge, o sea, estás comprobando que esto es real. No es tanto tu sugestión de, ah, no, es que sí me va a pasar o no me va a pasar. Bueno, yo pienso que, perdón, tiene que ver con cuestión de que se genere de aquí y no de acá. Exacto. Si lo estás diciendo aquí, sí me lo creo y sí va a pasar, es cuando lo que comentas no pasa. Se te hace nomás la cabeza muy grande, pero nunca llegas. Entonces, es justamente de eso. De aquí y de acá, te falta uno, de acá, ¿ok? ¿Por qué? Porque efectivamente aquí juegan los tres cerebros, tenemos tres. Hay tres cerebros. Exactamente. Este, este y este. Ok. Sí, y de todos el más fuerte es este. Entonces, ¿por qué fuerte? ¿Por qué? Porque es el que vincula y jala toda la energía de abajo y la de arriba. ¿Ok? Entonces, de eso se trata. Entonces, lo maya está directamente relacionado con que tú aprendas a ver cuál es tu visión, cuál es tu misión, qué ciclos tienes, en qué momento es bueno hacer algo, en qué momento es mejor hacer otra cosa. ¿Sí? Entonces, por eso te conviene saber tu king maya. ¿Ok? Y se los voy a recordar. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo podemos saber? Ah, bueno, llámenme. Oye, no, si, aprovechando, si nos puedes dar tus datos, Hugo, para que la gente te contacte en Facebook o teléfono. Miren, yo tengo un Facebook que se llama también Soplos de Ick y a partir de ahí se pueden encontrar día a día con su king. ¿Sí? Además, me pueden contactar también en mi WhatsApp, ¿sí? Personal, que se los digo, es 33 17 05 62 23. ¿Ok? A partir de ahí me pueden mandar mensaje y solamente pónganme, me interesa Solkin. Ya de ahí ya hacemos una cita. ¿Les parece? Y es Solkin. Así, aunque lo escuches, como lo escuches, así escribe. No importa. Luego veremos cómo se escribe. Y, perdón, y por último, si vayan, por favor, a www.soplosdeic.com igual en Facebook. ¿Ok? Ahora también estamos aquí en Juárez. Ahorita te podemos encontrar en Purific Nature Spa. Así es. Gente que está interesada en venir y así como que chutárselo en vivo y en directo. Tienen la oportunidad de venir aquí a hacer su cita contigo. Así es. Y la consulta que está muy padre, ¿no? Exactamente. Y por último, antes de dejar aquí que nos vayamos, vamos a esta calaverita que también luego la gente se asusta con las calaveritas, ¿no? Y de, ay, 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 esas cosas de muerte. Pues, bueno, de entrada, quien le tiene miedo a la muerte le tiene miedo a la naturaleza. ¿Ok? Porque todos nos vamos a morir. Eso es el deseo. Al final de cuentas, pues, bueno, ¿no? Entonces, más bien es acercarte a ello. Y esto no representa la muerte, representa el ancestro. ¿Ok? Entonces, este sonidito te lleva a los ancestros. Y yo simplemente le voy a dar una gracia y una honra porque también están aquí aunque no los veamos. ¿Ok? Así es de que todos y allá los que están escuchando y también los que están detrás behind the scenes, por favor, pongan atención a lo que escuchan y simplemente respiren profundo. Con esto nos despedimos, ¿eh? Por si ya nos quedamos en tránsito. Sí. Sí. Ok. Y tú también que estás en casa, trae a tu ancestro, trae a tu abuelo, tu abuela y sus generaciones, tu padre, tu madre y tus generaciones. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, este sonido es solamente para que tú les digas gracias de manera mental y de corazón. Inhala profundo. Ah, qué rico. Vamos y venimos. Esto es Calcetín. Cuando te inscribes a la Escuela de Negocios de Southwest University, formas parte de un selecto grupo de estudiantes destinados a convertirse en líderes en sus industrias. Las clases son impartidas por profesores altamente capacitados que fomentan la comunicación y el debate entre los estudiantes. Con una tasa de empleo de 86%, el éxito está a tu alcance. Obtén tu licenciatura en Administración de Empresas en solo 3 años o tu asociado en solo 15 meses. Ya contamos con becas y visas de trabajo para estudiantes internacionales. Southwest University makes you happy. ¡Veca, señores! ¡Regresamos! De nuevo aquí en Calcetines Rotos. Estamos en Purific Nature Spa. Pasándola muy padre, aprendiendo muchos temas muy interesantes que por cierto tenemos aquí a la hermosa Rocío. ¡Bienvenida! 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 Hablándonos de otro tema súper interesante que les va a tocar que se llama El Karma les puede decir un poquito sobre... ¡Bienvenida! 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 Escrituras Védicas De entrada la palabra Karma significa acción es una palabra en sánscrito que es una lengua muy antigua una lengua sagrada y la palabra significa acción entonces el karma el estudio del karma se refiere a las acciones de la persona y los resultados que éstas conllevan entonces ella tenía razón de decir que hay de los dos de hecho si lo dividiéramos básicamente tenemos karma positivo karma negativo y karma neutral ¿Cuál es un karma neutral? pues por ejemplo una acción que es lavarte los dientes porque realmente lavarte los dientes que es una acción pues no ni hay ni malo ni bueno ¿no? excepto que a lo mejor no revientas el mal aliental y no lo tiras ahí y lo dejas obligado pero el único propósito de lavar tus dientes es que tu boca esté limpia que tus dientes no se llenen de caries ¿no? eso sería un karma neutral un karma negativo es cuando aquella acción que tú llevas a cabo lleva una intención de fregarte a alguien ¿no? entonces el resultado de esa acción va a generar sufrimiento ¿sí? o a lo mejor por ejemplo no reportas impuestos ¿no? te quieres trancear a Hacienda al SAT o al IRS o por esa es otra forma de generar karma negativo cuando hasta el mismo Jesús le decían a César lo que es del César ¿no? entonces ese es un karma negativo un karma positivo es cuando por ejemplo si tú eres una persona que actúa siempre desde un corazón manso un corazón compasivo y que sirve que va por la vida sembrando semillas de amor de compasión de servicio el resultado de esas acciones es que obviamente tú te encontrarás gente también que a ti te sirvan que a ti te amen que sean compasivos contigo o sea empiezan como decía ella ¿no? lo que va viene y tú también preguntás mucho ¿el karma se regresa? sí, claro entonces ¿cómo en base a lo que estás sembrando? el budismo dice que lo que realmente cuenta es la intención de la acción otra rama del budismo hablo del budismo tibetano el budismo de la maharilla dice que que no que lo que únicamente importa es el resultado pues a lo mejor tu intención era fregarte a alguien pero el resultado causó felicidad entonces pues no hay bronca porque la acción el resultado que dio fue algo bueno sin embargo siendo desde mi punto de vista siendo un poquito más congruente o con sentido común pues creo yo que si aunque tu intención bueno más bien tu intención era negativa ibas queriéndote fregar a alguien o fregarte algo y aún así el resultado ha sido aparentemente positivo pero tu tensión la semilla que tú pusiste no era la más pura y luminosa del mundo entonces tarde que temprano la vida te tiene que poner la factura si bien dado que a lo mejor en un caso como ese la acción generó digamos felicidad pues a lo mejor la factura es más chiquita te va a cobrar no sé 10 pesos y si la intención era negativa y aparte el resultado fue sufrimiento bueno entonces la factura va a llegar a lo mejor como de 100 pesos pues sí porque definitivamente siempre el universo es noble y existe una hay leyes de balance ¿no? entonces tú no puedes esperar que si tú por la vida vas con intenciones de fregarte a los demás hablas mal de los demás robas etc pues nunca nadie vaya a hablar mal de ti por ejemplo ¿no? ahora una pregunta sobre eso ¿se trata nada más el karma individual como para mi persona o es un karma que traigo ancestral? porque eso es lo que yo también he escuchado ¿no? a veces en tus vidas pasadas o tus ancestros hicieron ciertas cosas y por eso el camino que estás cambiando tú ahorita es malo o no va no es bueno lo interpretas mal ¿tiene algo que ver eso? bueno si seguimos las enseñanzas del hinduismo del budismo donde se crea en la reencarnación claro que traes karma de otras vidas porque por ejemplo a lo mejor en esta vida viviste 20 años te moriste muy rápido entonces te faltó pagar lo de las otras vidas más lo que creaste en esta entonces cuando vuelves a renacer viene todo lo que lo que está pendiente a pagar no todas tus facturas que se quedan pendientes pero de la misma forma también se queda a cobrar el cheque de esas que no alcanzaste a cambiar la parte positiva claro déjame nada más alguna pregunta rápida sobre eso ahorita que mencionaste 20 años y muerte se me vino así como que esta duda de la muerte puede o no ser un como pago al karma así de bueno si yo digamos no sé tal vez hasta un suicidio así de bueno me voy a matar estoy generando mal yo mismo y me va a ir mal eso es diferente se dice que a nivel alma tú eliges el tiempo que estarás acá y eliges las lecciones que vas a vivir o también está la tria donde dice ok eliges vivir ciertas lecciones para evolucionar en esta parte de tu existencia y cuando has terminado con ello partes la manera en la que partes también tiene que ver con tu proceso de aprendizaje para evolucionar por ejemplo hablas de un suicidio dependiendo de en que parte del mundo se ve como algo bueno o algo malo en el Japón el hacerse el acto del harakiri es un acto para recuperar el honor cuando están en esta vida lo que sea que les está pasando les ha abrumado tanto que no encuentran como resolver que la única forma que tienen de resolver es morir para reencarnar y hacer las cosas distinto entonces es para recuperar el honor si pasara eso en occidente y sobre todo con el lastre que traemos del cristianismo del catolicismo lo ven como algo espantoso que te quedas atrapado en el infierno no sé qué no sé qué pero la realidad es que el infierno lo vives aquí o el cielo lo vives acá no necesitas ni siquiera morirte para entrar al infierno entonces en el taller estamos aquí como para sanarlo de qué manera cómo es la dinámica en qué consiste lo que hacemos es a través de hacer un viaje por estas diferentes filosofías vamos hablando y estudiando los diferentes tipos de karma y luego utilizando diferentes técnicas principalmente el kundalini yoga hacemos ejercicios para liberar y sanar este karma el karma que es el que estamos viendo porque el formato del seminario es de 12 semanas donde cada semana nos reunimos para una clase de 3 horas donde comparto conocimiento donde una vez que hemos entregado el conocimiento hacemos la práctica yogica y el ejercicio que te doy de meditación ese día lo practicas la semana entera para ir purificando tu energía y cambiar tu vibración y hacer el cambio que quieres ver en tu vida entonces mediante este tipo de taller o de este tipo de práctica alguien puede empezar a limpiar su karma es transformacional porque a veces la gente tiene la vida que no le haya ni pies ni cabeza parece una maraña y que nada les sale bien nada les funciona nada les fluye o sea es una y no entienden porque a través del estudio del karma ellos van entendiendo como ellos mismos se pusieron en esa situación y entonces ya conscientemente eligen cambiar claro habiendo conciencia es muy fácil transformar algo porque no puedes cambiar algo que no reconoces que existe exacto entonces por más mal que haya hecho alguien en su vida hay un tipo de remedio sí en el budismo tibetano o cualquier rama de budismo dice que cuando la persona llega a un punto donde realmente reconoce el daño que ha causado y hay un verdadero acto de perdón a sí mismo entonces el cambio se da obviamente vas a pagar siempre hay que pagar pero si por ejemplo el tiempo en el que ibas a estar pagando digamos tu karma era no sé dos años pues lo vas a terminar pagando a lo mejor no más en dos meses una persona que a lo mejor tendría que pagar por 10, 20 años el daño que causó una vez que ha comprendido ya hay conciencia y se resuelve a sí misma se perdona y a veces hasta van y pide perdón y luego empiezan a hacer servicio entonces ese karma se reduce por mucho entonces rápido se salen de ahí y aparte otra cosa cuando una persona deja de resistir lo que está ocurriendo uno acepta que lo que ocurre es causa o resultado de sus acciones segundo lo deja de resistir porque le dices que yo no merezco esto no dices ok ya entiendo de dónde viene yo lo creé y luego a través de sus prácticas depurativas y esa conciencia ese nuevo cambio en su conciencia entonces el cambio se da muy rápido wow era justo lo que quería saber porque siento que nos tenemos que apotar de cariño porque es que sí es muy interesante porque mucha gente o al menos en mi experiencia siempre cree que no pues es que yo estoy pagando lo que tengo que pagar y como que se cierran a aceptar que bueno yo creé este problema o yo puedo hacer algo para limpiar un poco más eso viene desde el punto donde no reconocemos que somos los únicos responsables de nuestra existencia y nos ponemos en un espacio de víctima esperando que un Dios ven y resuelva esto esto la verdad es una información excelente porque hay muchas ideas creencias conocimientos en cuanto al karma y realmente es importante como que adentrarse un poquito más y ver como podemos nosotros curar nuestro propio karma ahora platícanos donde te pueden localizar si necesitan hacer una terapia cuando es el taller que onda con eso bueno el seminario es cada miércoles a las 7 de la tarde como ya empezó todas las personas que se unan y empiecen este miércoles con nosotros que es el miércoles 8 de marzo les vamos a una clase extra el sábado para que puedan recuperar el tema que no han visto entonces se vayan a la par con el resto del grupo el seminario lo estamos dando en Purific Nature Spa y tenemos eso todos los miércoles durante dos semanas pero también todos los martes a las 7 de la tarde nos reunimos para aprender a meditar y hacer un poco de Kundalini Yoga ¿por qué hacemos esto? porque hay que preparar el cuerpo para que entonces sea más fácil meditar porque si estás todo tenso y además si quieres entrar a meditar no puedes pero el mismo ejercicio que cuando hacemos primero la práctica yogica se prepara el cuerpo la misma respiración transforma la mente te relaja y es más fácil que medites entonces esos los martes y también si lo que quieren es una consulta uno a uno para resolver ya sea sanar emociones situaciones actuales complejas que están viviendo el sufrimiento o del pasado si lo que quieren les dicen bueno es que no logro mejorar a nivel profesional también con eso les puedo ayudar y eso ya es por cita me pueden contactar a través de Facebook estoy como roceo de anda en el fanpage es que sale figura pública y ya sea que me manden un mensaje al inbox con todo gusto les respondo o me pueden localizar al teléfono 656 555 0571 pues muchísimas gracias Rocío la verdad un placer tenerte como siempre estamos muy contentos de tenerte y de estar aquí muchísimas gracias a Purific también que pueden venir ahí temazcala y yoga acupultura muchísimas gracias por vernos nos vemos el próximo domingo calcetines rotos 11.30 de la noche porque eran 44 denuncien a la página de calcetines rotos tv todo mundo a a a a a a Gracias.